Nos encontramos en la parroquia de la Asunción, en la comunidad de Lugmauco o en el sector de Lugmauco, donde son las fuentes de agua potable y de agua de riego del canal del Ingenio. Justamente en este lugar es donde nace el agua potable de la parroquia de la Asunción, como también el sistema de riego El Ingenio. De aquí se benefician alrededor de más de 500 familias en el agua potable y alrededor de 600 familias en el sistema de riego. Vaya el agradecimiento también al GAT Municipal de Girón por conseguir y lograr la protección de esta vertiente. Es uno de los anhelos de todos los usuarios y de toda la parroquia en general. Y ustedes pueden ver que hemos afectado ya el uso de suelo de más de 1.400 metros realmente que pertenecían, ¿no es cierto?, al señor El Puri. ¿Esto qué nos garantiza, compañeros? Nos garantiza que el agua, garanticemos calidad y cantidad que tenemos en esta vertiente. Tenemos que tomar conciencia en estos tiempos de sequía, en estos tiempos de soles bastante fuertes, que lo que más tenemos que cuidar es nuestra fuente hídrica. Y creo que esa va a ser nuestra meta. No va a haber el tema de esperar voluntades, es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Muy bien, excelente. Y yo les felicito a los señores que han organizado. Y también a la gente, agradecerles que han colaborado para la limpieza de aquí, de donde nace el agua, donde nace la fuente. Un agua que debemos cuidarla todos. Son plantas nativas, aquí está el cáñaro, el fresno, el romerillo, el jurupi. Estamos sembrando, digamos, plantas nativas y que atraen el agua, digamos, para que no se sequen nuestras vertientes. Y qué bonito ahora, pues, se llamó, es a una minga, es para sembrar, como ustedes ven aquí, gracias al municipio, al alcalde y a la prefectura también, por las plantas. Entonces, esperamos de aquí darle un mantenimiento bonito, con el tiempo verde, o sea, del trabajo de ellos, de todas las comunidades que están aquí presentes. Yo creo que ahorita estamos dando un paso muy importante. Creo que es la primera vertiente o la primera fuente a nivel del cantón que se está desprotegiendo. Y qué mejor aquí en la parroquia de la Asunción. Sí, creo que sí, porque hay unos derrumbos, todo eso, para que sostenga los derrumbos, creo que es magnífico las plantas que se siembran, para que contenga el derrumbo. Esperamos que la gente también tome conciencia en el tema en el verano, de no provocar los incendios, de las quemas. Un llamado a las autoridades, como al señor teniente político, al señor alcalde, a que apliquen la ley, porque eso de verdad se ha dado. Hace años fue un incendio en las nieves, que eso nos causó mucho perjuicio. Eso va en contra de la naturaleza, en contra de nuestros bosques.